Si hoy en día le tuviera que contar a un amigo cuáles serían los pasos a seguir para que un proyecto musical desde abajo pues fuese creciendo, avanzando, se fuese monetizando y bueno, consiguiendo objetivos, si se lo tuviera que contar de una manera fácil y breve, sería con estos 10 pasos que te voy ahora mismo a soltar en este vídeo. Además, en base a los códigos de hoy en día, en base a esta nueva realidad, donde no es necesario tener tantos intermediarios, donde hoy en día, además lo dicen los estudios, cada vez son más los proyectos musicales que son rentables, que consiguen resultados y no tienen compañías discográficas. Por ejemplo, ojo, no estoy para nada en contra de las compañías discográficas que hacen un papel excepcional, pero eso es un mercado y este es otro. Hay más opciones. Antes o pasabas por una compañía discográfica o parece que no había vida en el mundo de la música y hoy ya son cientos de grupos y artistas los que, gracias a su comunidad en redes sociales, monetizan y se saltan muchísimos intermediarios, muchísimos eslabones en la cadena de valor que pensábamos que era imprescindible en ese aspecto. ¿Vale? Bueno, pues el primero. Vamos con el punto número uno. Bueno, identifica del proyecto musical al menos un elemento que haga que el proyecto sea diferente. Un elemento diferenciador prioritario, vital. ¿Vale? Ahí puede ser la imagen del artista, puede ser el estilo musical, puede ser el discurso. ¿Vale? Es importante. Si esto no lo identificas, te recomiendo que no dejes un paso adelante, porque al final vas a salir al mercado sin artillería, ¿no? Y hoy es necesario salir con proyectos que al menos tengan un elemento que les hace diferente. La historia puede ser también un elemento diferenciador. Si la historia es poderosa, como le pasó al grupo de Barcelona, a la banda Stai Omas, una historia poderosa donde tres compañeros de un piso, en pleno confinamiento, se ponen a cantar en la terraza de su casa. Hoy en día, pues, tienen más de 400.000 seguidores en Instagram, tienen una gira montada y muchísimos seguidores y han salido medios importantísimos. ¿Vale? Bueno, eso es el primero. Después, ya trabaja la visibilidad. Trabaja la visibilidad para diseñar y para crear una comunidad de seguidores fieles. Aquí lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Provoca conexiones. Tú tienes que ver, sentir que estás llegando a gente que vaya más allá de tu círculo cercano. Cuando eso pasa, vas en la dirección correcta. Si ves que haces esfuerzos, generas contenido, pero siempre ves los mismos tus contenidos y no vas a más, tienes que volver a plantear, volver atrás para replantear ese punto de partida. ¿Vale? Número tres. Lanza singles. Prepárate al menos tres buenas, muy buenas canciones. ¿Vale? Y cada X tiempo ve lanzando canciones propias, porque tampoco vas a vivir de contenidos que no sean propios, ¿no? Es importante que vayas articulando y dentro de las posibilidades que tengas, vayas con estrategia lanzando single a single, canción a canción. Pero cada canción debe llevar una estrategia bien hilada para lograr llegar no solo a la comunidad, a los que ya te conocen, sino a ese público similar que puede ser muy parecido a los que ya te están siguiendo. Pueden ser seguidores de un grupo cuyo estilo o artista sea parecido al tuyo y que para ti es el público, en este caso, ideal. ¿Vale? Después de eso, el punto número cuatro sería crear alianzas. En ese punto tú ya estás, cuando empiezas a tener comunidad, estás en predisposición de crear alianzas enriquecedoras, alianzas en base a la innovación. Innovar, pues con, bueno, puedes crear algún proyecto, un dueto de una manera diferente con otro artista que sea relevante y que te pueda aportar, ¿no? En una alianza las dos partes tienen que salir ganando. Esto es importante que lo tengas en cuenta, ¿vale? Punto número cinco, lanza una acción propia. Aquí ya te tienes que enfrentar o bien a un concierto o a una experiencia online o presencial, si se puede hacer, etcétera, etcétera. Tienes que marcarte ya un objetivo de voy a enfrentarme a mi público y, además, en ese objetivo tienes que conseguir el sold out porque eso provoca un efecto cadena que es importantísimo para que la gente vea que tu proyecto tiene vida, para que la gente sienta que tu proyecto está conectando con el público. Y cuando tú publicas y presumes de que has hecho sold out independientemente del aforo al que te vayas a dirigir, eso provoca un efecto que es bastante potente en el mundo de la música, ¿vale? Entonces, prepara ya esa primera acción cuando sientas que tienes una base de comunidad fiel trabajada y que provocas ese tipo de conexiones verdaderas. Da igual que sea online, que sea offline. Da exactamente igual, ¿vale? Punto número seis. Si haces sold out, trata de trazar una estrategia para que esa noticia llegue al mayor número de personas. A ver, no te lo va a comprar un medio, porque eso no es una noticia para que te lo compre un medio, pero sí trata de, por ejemplo, jugar con influencers, a lo mejor medios más locales, colegas de la música. Trata de hacer el mayor ruido posible con ese sold out, como bien te comentaba anteriormente, porque eso provoca un efecto rebote que para la próxima acción que propongas vas a ver cómo vendes el doble de entrada de manera mucho más fácil, ¿vale? El siete, el punto número siete es crear y diseñar una estrategia de diversificación de ingresos. Cuando ya estás en ese punto, donde ya comienzas a atraer público a tus acciones, la gente comienza a pagar por verte, deberías ya de pensar en una estrategia de diversificación. ¿Por dónde va a entrar el dinero a lo largo de todo este año? En mi propuesta musical, para no depender básicamente de los conciertos, que eso es el gran error. El streaming tiene que ser un punto importante, importantísimo. También las obras. Si eres compositor, pues cómo vas a mover esas canciones para que a lo largo del año te genere el mayor número de ingresos. Si el patrocinio, si estás en predisposición de llegar a acuerdos comerciales con marcas. Otra fuente de ingresos, por supuesto, es la que provenga, la que viene de internet, de la red, de tu comunidad. Para eso un e-manager es interesante que trabaje en tu proyecto y te marca una serie de estrategias de embudo para llegar a monetizar tu propuesta también desde internet, ¿vale? Porque si tienes comunidad, da igual la cantidad, como bien te decía anteriormente, estás en disposición de generar ingresos. Pero hay que saber hacerlo y esto es importante, ¿vale? Entonces, aquí en este punto, lo realmente vital es crear y diseñar una estrategia donde tengas varias vías de ingresos. Y esas vías, por supuesto, deben llevar una serie de objetivos marcados, ¿vale? Luego, el punto número ocho sería ya diseñar un plan de acción. Acción, ¿qué tipo de eventos, qué tipo de experiencias, qué tipo de acciones a lo largo de los próximos meses voy a llevar a cabo para conseguir los objetivos económicos, objetivos de impacto, según el objetivo que te estén marcando, pues de la manera más óptima posible, ¿vale? Cada acción debe llevar un objetivo y lo debes marcar en el calendario y cada acción con su objetivo debe llevar una mini estrategia. ¿Ok? Entonces, ese sería el punto número ocho. Nos vamos al número nueve y cuando estamos aquí, lo que toca es trabajar la autoridad. Ahora sí que tenemos hitos, tenemos datos de los que presumir con nuestra audiencia, ¿vale? Logros que hemos conseguido. Entonces, ahora sí que hay que preparar un buen press kit, un buen dossier, una buena presentación, muy breve, sencilla, pero con datos que vengan a demostrar que el proyecto está siendo validado, ¿vale? Que el proyecto es aceptado. Y ahora sí que te puedes mover para buscar una entrevista en un medio realmente interesante. Yo soy partidario cuando se ataca a los medios tradicionales de hacerlo si el medio realmente es interesante y si crees y consideras que ahí está tu público, el público ideal al que tú pretendes seducir. Lo demás no sirve absolutamente para nada. Pero sí que es cierto que un medio, bueno, te puede dar altavoz, ¿no? Puede proyectar un poco más el prestigio, entre comillas, de tu propuesta musical. Y eso es importante hacerlo cuando ya consigues una serie de hitos en tu propuesta que demuestran que tiene vida y que está ya de manera imparable. Y por último, el último paso, cuando llegamos a este punto, es analizar. Y esto es súper importante. Analiza todo lo que has hecho anteriormente, refuerza aquello que te ha venido funcionando y cambia los tornillos y las tuercas de aquello que no ha dado resultado. Trata de buscar por qué eso no ha funcionado y por qué esto otro sí te está dando resultado. Claro, potencia lo bueno, trata de mejorar, modificar aquello que no ha tenido aceptación y sobre todo de encontrar el porqué de las cosas. Por qué esto ha funcionado, por qué esto no ha funcionado. Y a partir de ahí es optimizar, optimizar, optimizar para escalar. Son diez pasos muy básicos que resumen de manera breve cuál debería ser la hoja de ruta hoy en día para una propuesta musical que comienza de abajo o que se quiera adaptar de alguna manera a esta realidad en este universo musical y que lo quiera hacer sin perder el tiempo. Yendo a lo seguro, eso sí, el público al final, como siempre, será el que tenga la última palabra. Cuéntame, a ver cómo van esos resultados, ya me dirás. Cuéntame, a ver cómo van esos resultados, ya me dirás. Gracias por ver el video.